bienvenido colega al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo ya sabes que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo para hablar de culturismo es el culturismo un deporte si no porque ya lo veremos pero recuerda dale un me gusta suscríbete porque el canal del nota mola y no lo digo yo lo dice nota hola primeramente que entendemos como deporte para mí el deporte es una actividad física organizada que tiene reglas que es de carácter competitivo que tiene la finalidad de entretener de divertir a los espectadores incluso también a los participantes y que transmite una serie de valores como el espíritu de superación la colaboración la cooperación y otras cuantas cosas más aunque también os digo que hay cierta polémica con otras disciplinas como por ejemplo el ajedrez donde no tienen un esfuerzo físico tan notable pero si se puede considerar deporte así que no voy a entrar tampoco mucho en eso pero partiendo de esta base si podremos entender un poco el concepto que puedo tener yo sobre el culturismo y ya os digo no tiene por qué ser vuestro concepto pero creo que es algo importante tratar esto vamos a pensar por un momento si el culturismo estuviese considerado como deporte porque no en la totalidad está considerado como tal yo al menos tengo mi manera de ver que os lo voy a explicar no obstante las ventajas que tendríamos ahora mismo si el culturismo fuese deporte es que tendríamos acceso a más subvenciones a financiaciones a una mejor estructura a mejor organización a mayor mediación tendríamos mucha más repercusión y eso si fuese considerado deporte yo todavía no lo veo como tal a pesar de que tiene muchas cualidades para ello pero es algo negativo que no esté considerado como deporte afecta algo o desprestigia algo en el culturismo por eso precisamente yo creo que no yo creo que es una disciplina un estilo de vida que también tiene un cariz deportivo como de espectáculo pero que porque no sea considerado un deporte yo no desmerezco en absoluto a mí me parece la me parece que que formar parte de este mundo el poder estar dentro el analizarlo el vivirlo el haberlo practicado el haber competido el estar ahora mismo juzgando competiciones a mí me parece maravilloso pero el que sea un deporte o no a mí no me influye en absoluto en lo que tengo el concepto de culturismo ni para positivo ni para negativo creo que si fuese una un deporte como tal sí que tendría una mayor unificación y mayor acceso a todo porque el problema principal y una de las cosas por las que yo no lo considero deporte es justamente porque no hay una unificación de criterios vemos que sea culturismo natural o sea no natural me da igual no voy a diferenciar nada sino que simplemente tienes federaciones tienes asociaciones que mezclan conceptos que mezclan criterios que mezclan cosas que a mí me vuelven loco porque en este se necesitan estas poses aquí se puntúa tal cosa aquí se puntúa otra y entonces no hay un criterio unificado ahora bien vamos a analizar un poquito los aspectos deportivos del culturismo si nos fijamos un culturista tiene que entrenar tiene que hacer dieta tiene que superarse tiene que ser constante siempre si quiere llegar a algo si quiere llevar su físico al máximo y es el factor deportivo luego cuando se muestra en el escenario si hay una parte artística que es el arte de enseñarse que es el posing y el resultado que ha tenido su esfuerzo y ahí entran factores tanto objetivos como subjetivos y claro es algo difícil pero no significa que no se pueda valorar bien y no puede haber un criterio al igual que en la natación sincronizada en los saltos de estos también de natación o bien en la gimnasia rítmica o en el patinaje donde si hay nociones muy subjetivas de valoración en el culturismo también ocurre esto pero cuando alguien está muy definido ves el glúteo estriado pues joder macho pues este tío ha pasado hambre y esto es una condición que bueno que según el reglamento se puntuará más o menos y la dificultad que tiene el culturismo en sí a la hora de competir se mide tanto por esa parte artística artística que es enseñar tu cuerpo como todo el trabajo que ha habido detrás lo que pasa que yo creo que es algo pues que todos podemos ver que uno de los factores por los que no se promueve tanto el culturismo como deporte es a los límites que se ha llegado porque si vemos los los cuerpos que son decimos esto es una locura son obviamente una que traspasan los límites de la naturalidad pero por largo no pero no sólo el culturismo también os digo hostia que yo tengo que ver ahora mismo una etapa de ciclistas que me parece también un deporte súper sacrificado en verano a las 3 de la tarde con 40 y tantos grados a hacerse 300 kilómetros qué locura es esa también a mí me parece que puede transmitir incluso valores insanos porque porque en verano a esas horas me parece que te puede dar un yuyu en cualquier momento y encima llegar a los niveles que han llegado pues lo mismo como muchos más deportes de élite sólo que el culturismo en sí pues es bastante más cantoso porque no vemos eso como algo normal o como algo alcanzable pero el que no veamos un físico tan alcanzable tan fuera de lo normal no significa que no haya un trabajo detrás una dedicación un espíritu de superación un esfuerzo una constancia una vida dedicada a tu mejora física donde si se tiene que valorar creo que se confunden a veces muchos conceptos dentro de lo que es el mundo del culturismo porque lamentablemente en todos los deportes sabemos que hay lados oscuros y en el culturismo quizás un poquito más si vamos a decir que sí ya que para llegar a esos límites pues tienes que utilizar cosas que hasta dice joder macho que locura lo que se está utilizando no significa que también en otros deportes no lo hagan que también lo hacen pero bueno no quiero entrar en esa mierda de guerra como siempre tenemos en dentro de lo que es el mundo del culturismo y a mí lo que me gustaría si que fuese considerado deporte pues por supuesto porque tendríamos todos más ventajas tendríamos no no sólo por consideración deportiva sino ya por consideración estructural y por beneficios tanto a instituciones como atletas ya que aquí por ejemplo en la npc si dicen pues ahora buscamos una x a la físicos en x buscamos una y por a la físicos en y la otra dice que no quiero que me hagas el doble bíceps con las piernas flexionadas una tiene que estar extendida y ahora me dice no es que la s w f n b h y dice que tengo que hacer el doble bíceps de espalda con la con el pie en la oreja es que ya hay cosas que rozan incluso lo absurdo dentro de lo que son reglamentos y bobadas así os lo tengo que decir por eso claro yo veo todo esto como un libre albedrío en el que todavía pues no hay esa organización que para mí si veo necesaria y si hubiese todo eso si lo consideraría un deporte desde luego por no comentar la mejora global de la valoración de físicos en todas las categorías y la claridad o la mayor claridad posible de lo que se puede puntuar ya que sabemos que es difícil valorar un físico porque tiene esos aspectos subjetivos pero si en una categoría a mí me dices no es que yo yo lo que primo más en esta categoría es la estructura pues vaya ya el condicionamiento o la masa no va a tener tanta importancia pero si la estructura no es que en esta categoría lo que primo más es la condición por ejemplo en classic pues nada la condición que quiero la equis del físico pero bien de condición y bien de tamaño pues sabes que tienes que ir viendo las dos cosas no en esta categoría por ejemplo la simetría si no es muy simétrico pues fuera pues ya sabes que otra de las cosas ahí a puntuales eso pero no lo tenemos son cosas que todavía no están y que yo veo necesarias por eso creo que falta todavía para que se constituya como deporte pero el que no sea un deporte y repito e insisto no infravaloro para nada lo que es esta disciplina o este estilo de vida porque yo amo el culturismo que está sino simplemente que es cuestión de términos pues quizás pero bueno aquí tenéis un vídeo con mi punto de vista y espero que os haya molado si no estáis de acuerdo o tenéis otro punto de vista por favor dejándolo en los comentarios que yo siempre os lo leo vale venga un abrazo a todos y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto compó mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo